Arena y el FMLN mantienen una serie de señalamientos de haber pactado con pandillas, después de salir a la luz este supuesto comunicado firmado por estos grupos. En el documento se asegura que el partido de izquierda pactó con las pandillas durante la elección presidencial de 2014. El secretario de Comunicaciones salió al paso afirmando que ellos jamás han sostenido encuentros con los cabecillas, pero Arena tiene una lectura diferente de lo ocurrido. Este gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén no ha dialogado, no ha negociado ni lo va a hacer. No hay pactos con los grupos criminales, sino más bien lo que tenemos es una firme estrategia de persecución de los grupos criminales. ¿Cuándo evidencia que ambos partidos políticos buscaron a las pandillas entonces? Son dos cosas distintas. Una cosa es pactar fuera del marco de la ley, como lo habría hecho el gobierno y como lo habría hecho el partido FMLN, y otra cosa es dialogar dentro del marco de la ley. Precisamente el diputado Ernesto Mason de Arena salió salpicado con este tipo de reuniones con pandillas durante el proceso eleccionario antes mencionado. Incluso fue citado a declarar a la fiscalía. El político reconoce que participó en este tipo de encuentros, pero lo justifica. Al ruido se lanza Guillermo Gallegos de Gana, porque en el comunicado también se afirma que él ha sostenido este tipo de encuentros con las pandillas. Sin embargo, le restó credibilidad al comunicado. Hizo señalamientos a mediadores de la tregua de 2012. Ese es un invento de este señor Paolo Luber. Él es el que se ha inspirado y no deja de pensar en mí. Él es el que ha dicho eso. Yo por supuesto que eso lo niego categóricamente. En medio del cruce de declaraciones aparece el fiscal general, informando que en los próximos días presentará reformas de ley para tipificar las negociaciones o treguas con pandillas como delitos. Yo creo que todas aquellas personas, agrupaciones, que estén aprovechándose de la situación de promover, de estar en conveniencia, de estar asociándose o ayudando a grupos como las pandillas, sea delito. El impase que ha encontrado el Ministerio Público que investiga la tregua entre pandillas de 2012 y el nivel de implicación del gobierno de Mauricio Funes es que no tiene tipificación de delito o falta a la ley que perseguir. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Raúl Hernández.